Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana María Palazuelos y quiero invitarte a que no te pierdas este grandioso taller de corazón a corazón. En mi experiencia personal te puedo decir que a mí me ayudó a lograr mis metas, a creer en mí y prueba de esto es este auto. Mi invitación es para todas las familias, todos los matrimonios, todas las parejas a que cualquier situación en la vida que esté sucediendo ahora, aquí encontrarás el mejor apoyo y la mejor manera de seguir adelante. Shellona Bell te da más de lo que te puedas imaginar y de corazón a corazón no solamente nos ha dado un coche, sino nos ha dado la estabilidad, el amor, la integración de la familia y un futuro mejor. Acércate con los líderes que conozcas en tu localidad y platica con ellos sobre nuestro próximo taller de corazón a corazón. ¡Nos esperamos! Gracias. 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 Gracias.